Con un agradable día se inauguraron las exposiciones de pintura de la artista Yayaína Fernando Vera y de la agrupación Mujeres por la Cultura Yayaína. La actividad se realizó en la Plaza Manuel Rodríguez y contó con la presencia de los concejales José Fuentes y Margarita Puebla. La muestra fue observada por numeroso público y alabada por el gran nivel expuesto por los pintores. Las obras del artista Fernando Vera estaban dedicadas a la temática de caballos, equina y las damas de la agrupación por la cultura a una temática variada pero haciendo hincapié en la naturaleza. Esta jornada de cultura se llevó a cabo el sábado entre las 12 y 19 horas, embarcada en el aniversario de la ciudad de Yayaí. Mira, la verdad que fue una situación bien fortuita. Andaba yo hace un tiempo atrás recorriendo la Expo Magallanes en Punta Arenas y me encontré de sorpresa por ahí con los cores de acá de la municipalidad. Y conversando por ahí sabían ellos de que yo estaba dedicado al arte, pintaba, que se yo, publicaba mis pinturas en internet, en Facebook básicamente. Y me hicieron extensiva la invitación aprovechando el aniversario de la municipalidad. Me hicieron la invitación a lo cual accedí de mucho gusto, con mucho agrado. La verdad que para mí es una alegría enorme poder volver acá a mi ciudad con un nuevo hobby, con un nuevo pasatiempo que para mí es la pintura. Entonces accedí gustoso, como te digo, y la verdad que aquí estamos de vuelta presentando esta muestra pictórica donde básicamente muestro lo que más me apasiona a mí, que es la pintura del arte equino. También hago paisaje, retrato, pero lo que más me apasiona es el arte equino, pintar caballos en su totalidad. Me siento muy feliz, alegre por nuestro reconocimiento, que nosotros llevamos una trayectoria de ocho años pintando, representando a Yayay en varias comunas. Hemos viajado a Valparaíso, Putaendo, San Felipe, Calle Larga, Enijuelas, en varias partes hemos representado a Yayay. ¿Y qué cantidad de pintoras tiene la agrupación? Mire, éramos muchas pintoras, éramos 46, de a poco fuimos quedando menos y ahora quedamos 16. ¿Qué temática ustedes pintan? ¿En qué temática? Nosotros pintamos de todo, paisaje, flores, animales, o sea, de todo pintamos. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde hacen esto de pintar en sus casas o tienen un lugar? No, nos juntamos ahora en la Villa Las Palmeras, en la sede, ahí nos juntamos, que queda frente del cuerpo, la segunda compañía de bomberos, nos juntamos los días lunes de 2 a 7 de la tarde. Ha sido una mañana increíble, viendo el arte de nuestros yayainos y yayainas, tuvimos la exposición, bueno, y va a estar durante todo el día y el lunes también, de Fernando Vera, que todo acá en Yayain lo conocemos como el Pele Vera, las mujeres por la cultura yayainas, que es un grupo de mujeres que por años han dedicado su tiempo a desarrollar su arte y también a entregarlo, no solamente a desarrollarlo para sí. Ella anualmente, a través de un fondo municipal, trabajan con alumnos y alumnas más vulnerables de la escuela en Mini Ortega, donde le enseñan y la entrenan para esta arte y que puedan seguir adelante. Así que un tremendo acontecimiento, yo creo que Yayai está a un tremendo nivel con todo lo que muestra y expone en cultura y más importante aún que es de pintores y artistas yayainos. En Yayaiai Cultura, el municipio, el consejo y principalmente su decalde están dispuestos a apoyar y a entregar los elementos y espacios necesarios para que en Yayai nuestra cultura se desarrolle y llegue a todos, no solamente para algunos. ¡Gracias!